claro que mi gente en el vídeo de hoy yo estaré aprendiendo a manejar motor no es que yo no sé de qué manejar motor en verdad no sé tanto pero sé vaya no encuentro fallas en su lógica eso es igual casi que una pasola pero lo diferente que el motor miren de este lado tiene cambios y funciona con cloches y si usted suelta el cloche rápido se le apaga eso es lo que yo no sé mucho pero yo usando mi pasola nítido lo que yo no sé es joder con los cambios del cloche vamos a ver cómo sale esto bueno mi gente vamos a prendernos mira se apagó sin ponerle camis aquí es que yo no sé que yo vaya el diablo tú no sé qué es jajaja 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 pero yo no puedo ponerle primero y ya está apagado chequea 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 primero y ya está apagado déjame prenderlo en primera y a ver qué pasa yo lo siento pero me tengo que reír yo lo siento o sea la primera cree que me va a comer a mí jajaja jajaja que bruto por calicero jajaja mi loco pero y que es lo que tú dices dile algo este motor este que se apaga en primera siempre si yo le meto segunda ese va pero ese va porque la segunda no se apaga pero en primera está apagada una vez vamos a ver mi loco me vas para ir y lo dejo ahí déjalo ahí no me lo llevo y si yo lo prendo en segunda loco en segunda se prende y se va así en segunda se puede si yo no me voy a hacer nada no 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 me no 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 yo tengo que intentar solo no me expliques loco yo voy a intentar que no se me apague en primera loco mira mira yo voy a intentar que no se me apague yo no me hago meterle la primera ven acá porque cuando yo la meto primera se apaga solo hay que acelerarlo hay que acelerarlo cuando yo la meto primera hay que acelerarlo yo la meto primera no me explique nada pero ya ha pasado me va a fundir el motor me va a fundir el motor te voy a decir mira tu agarra y suelte el cloche al pacifico o sea el cloche ese viene siendo el cloche yo sé que es el cloche eso es una macana eso es una macana primero enclocha pone el cambio para adelante así lo hace así ajá ya porque tú lo pone el cambio para adelante tu hogar lo va a aceptar del pacifico pero con el acelerador un chingato y se fue intenta el acelerador junto con el cloche no porque el acelerador tú lo vas a llevar como a un medio así a un medio así él va acertando el cloche y se va a ir motor solo así que vamos allá vamos allá vamos allá porque tú me estás diciendo que tengo que acertar el baño juntos ese hombre se ha vuelto a tono en la imagen vamos intento intento le meto primera acelera el otro ching acelera el otro ching no, no, así no de golpe no es porque se apague le meto primera suelta el cloche suave y lo voy acelerando al mismo nivel ajá ok no lo aceleró ahora sí hay que acelerar ni un ching más no suavecito acelera ahí va citando el cloche y paso eh, pues verás porque tú no lo llevas a un nivel de aceleración y por qué se hacía la otra como allí por acá porque tú la estás haciendo así en la pasola uno así mismo no, pero la pasola es diferente tú un motor y usa cloche y cambia pero ah, que en primera la primera no sirve ah, 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 ah no la primera y de una vez soltar la primera quitarle la primera y así la segunda claro ah, pues tú me habías hecho el lavante loco, pero tú no me ha explicado para yo meterle segunda porque le intenté meterse y como que no la quiso coger mira, ahora tú vas a hacer lo siguiente tú vas a hacer el mismo procedimiento pero cuando el motor te pide el cambio cuando haga AR entiendes? pero que es lo que yo voy a hacer este mira le voy a dar aplicación previa tú psa el cloche igualito, verdad psa el cloche psa el cloche para pasar al otro cambio igualito. Ah, pues ya, vete para allá que yo sé. Dale, dale, vete ahí mismo. Vamos a ver si me sale lo que tú me dijiste. Bueno. Meto primero. Vamos a meter el otro cambio, meto clases. Ah, no, 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 no. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, yo me voy a montar contigo y te voy a explicar. Meto primero. No, no. Suelto suave. No, 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 no. No, 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 no. Ponme primero. Lo voy a sentar suave. Pero es que, ya, aceleralo. Ok. Tiene primera, yo lo prendí en primera. Lo suelto suave. Ok, hombre. Calíbralo ahora. Suave, aceleralo más. ¿Qué es lo que es, loco? Aceleralo más, loco. No, 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 ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Bueno, aprendí. ¿Por qué mío? Aprendí. Bueno, mi gente, está aquí el video de hoy. Si les gustaste el video, dejen los comentarios. ¿Qué video ustedes quieren que yo haga para el próximo video?